Se realizará el primer coloquio de identidad potosina para conocer la historia de San Bartolomé y revalorizar la fiesta de Chutillos. Tenemos dos actividades importantes, la primera es poder compartir con la sociedad potosina todo lo que es la relación en rescate y recuperación de la verdadera identidad de Chutillos. Estamos a pocos días, dos semanas es más, de poder celebrar una entrada fastuosa, cual se ha nombrado la fiesta más grande de Bolivia, está realizando para el día de mañana el primer coloquio de historia de identidad potosina bajo la temática rescate, revalorización e identidad de la verdadera festividad de San Bartolomé y los Chutillos. Entonces hemos invitado a historiadores de la Sociedad de Investigación e Historia Potosí, van a estar dando cinco conferencias importantes en relación de la arqueología, la antropología, el espacio específico que se llama en este caso La Puerta, la Quebrada del Diablo, conocida como Mulyupunku, vamos a saber muchos detalles. Vamos a tener también conferencias de los comunarios de la mancomunidad de La Puerta que nos van a hablar mucho sobre las tradiciones y costumbres de los pasantes de la fiesta, cómo se hacía la bajada de los Chutillos. Es una actividad muy importante que queremos que la población potosina participe porque la recuperación de la memoria histórica de la gente que ha pasado en determinado tiempo esta fiesta, que no era así, era de esta manera, nos pueda ayudar y colaborar porque vamos a sacar un documento que luego lo vamos a publicar. Mucha de la gente no conoce la parte histórica y nosotros queremos contribuir al trabajo que está haciendo la AFAP porque ellos quieren que se declare esta fiesta como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. Pero no se puede declarar la entrada porque bueno, son muchas entradas que existen en Bolivia casi similares, por lo tanto hay que recuperar la parte histórica importante de esta festividad que va a contribuir mucho a ese logro de querer declarar Patrimonio de la Humanidad. Entonces invitamos a la población potosina, esta actividad se va a desarrollar mañana desde las 9 y media hasta las 12, son 4 conferencias y por la tarde tenemos 5 conferencias desde las 15 horas a las 18. ¡Suscríbete al canal!